¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a un nuevo video de... Y esta vez les traigo el test del Science Road 4. Bueno, esta vez vamos a checar la configuración que tiene el juego. Vamos a pantalla y aquí vamos a ver que viene en Full HD. El modo de visualización está en pantalla completa. El anti-lacing está en 2. El anisotrópico igual está en 2. El detalle de zen está en alto. El detalle de iluminación está en bajo. Los detalles de sombrero están en alto. Reflejos en alto. El detalle de post-procesar en alto. Y la oclosión ambiental en alto. Tiene una muy buena configuración esto. De hecho le podrían aumentar yo creo que el filtro anisotrópico. Pero yo les recomiendo que lo dejen de esta forma. De hecho esta va a ser una configuración muy parecida a la que les va a poner en la detección automática apretándole X. También tenemos el... Bueno, tengo el mando de Xbox conectado aquí a la PC. Por lo tanto me sale en los botones del Xbox. Bueno, en sonido una disculpa porque quité la música. La quité por la razón del copy. El copy pues ahorita está muy fuerte. Por lo tanto pues me conviene más dejarlo así por la paz. Pero igual se siguen oyendo los diálogos y toda la onda. Sobre todo para un test no importa tanto porque bueno no es un Waltruck. Tal vez en el Waltruck si me arriesgue a subirlo con música. Pero por el momento creo que estaremos bien de esta forma. Bueno pues vamos a empezar este video. Y bueno espero que les vaya agradando. Si se dan cuenta está muy bien optimizado el juego a comparación del 3. El Sonic Road 3 tenía un error fatal que era la optimización que tenía con AMD. En algunas gráficas, si no es que en todas, tenía muchos problemas de bajadas de frames. De hecho a mí me agarra el juego del Sonic Road 3 con aproximadamente 20 a 30 frames ya como mucho. En cambio el 4 me está agarrando hasta 50. La optimización es muy muy diferente a la que nos está dando el Sonic Road 3. Está excelente, definitivamente excelente. Es un juego que vale la pena comprar. Y aunque sean juegos que se podría decir de siguiente generación. Es muy recomendado tenerlo. Es un juego que aparte de viajado te va a encantar. Porque bueno por el momento no puedo hacer una crítica. Porque el GTA V como muchas personas dicen que es parecido al Sonic Road. No es nada parecido, no entiendo que le vende parecido. O sea son géneros completamente diferentes. Bueno no tan diferentes sino que la trama, aparte de la trama. Digamos que de lo que depende cada juego es diferente. Digamos aquí vas a hacer cosas viajadas como las que les voy a mostrar en unos momentos. Que ya pasé la misión no hace rato pero se me olvidó guardarla. Pobre idiota. Y bueno ahora sí voy a pasarla y mientras les hago el test. Bueno ahorita van a ver algunas cosillas. Les voy a decir las diferencias del GTA V. Es un juego por así decirlo realista en lo que se puede hacer de forma humana. O sea no te van a poner cosas tan extremas como en el Sonic Road. Por lo tanto no lo considero como un tipo de parecido. De hecho yo los veo bastante diferentes. Pero muchas personas dicen que se parecen. En algunas cosas sí. Como en robar autos y utilizar armas y esas cosas sí se parecen. Pero no en otras. Sí yo diría que sí son muy diferentes. No solamente algo. Son muy diferentes dependiendo del punto de vista de cada persona. Y bueno. Ahora sí yo les comentaba esto porque ustedes sabrán que el GTA V se va a retrasar. Y pues ahorita yo les recomiendo que descarguen el Blacklist. O el Sainz Row 4. Para poder jugarlo en PC. Apuesto que les va a entretener mucho. Y pues ahora sí que son juegos que poco a poco se están poniendo en un muy buen nivel. El Sainz ya tiene su saga. Y él obviamente el Splinter Cell también. Pero bueno me refiero a que se están poniendo muy bien. Ahorita están pasando muy buenos estrenos. Es a lo que me refiero. Que ahorita hay que aprovechar que están todos los mejores estrenos. Los que esperaba todo el mundo. Pues ya están saliendo. Ahorita todavía faltan juegazos como el Watch Dogs y el Assassin's Creed 4. Son juegazos también que los estoy esperando con muchas ansias. Y bueno hasta el momento no hay pérdida de frames en esta cosa. Eso me cabe decirlo. Vamos a 40 frames. Grabando. No hay problema. Y bueno. Ahora sí que yo les recomiendo que les descarguen. Y recuerden algo. Una ventaja que tiene la PC. Y no son los gráficos. A lo que me refiero. La ventaja que tiene una PC con la consola. Es de que puedes comprar los juegos a un precio mucho más accesible. Este juego está me parece que en 500 pesos. La mitad de lo que cuesta. Ay carajo me dio. La mitad de lo que cuesta un original de consola. Lo puedes jugar en PC. Y está muy bien optimizado. Muy recomendado también. De hecho está ganando muy buenas críticas también en varias páginas. Y bueno. Si eres de las personas a las que les gusta checar. Benchmarks y toda la onda. Pues ahorita ya están viendo esto. De hecho en una. En una gráfica de mayor capacidad. Como la 7770. Y la 7850. Incluso la 7870. Que es la más grande de la serie 7800. Apuesto que les va a funcionar de una forma tremenda este juegazo. Si ahorita están viendo la gama más baja de la serie 7000. Que es la 7750. Y está corriendo una forma asombrosa. Esta gráfica me tiene muy sorprendido. Por la tremenda optimización que tiene el juego. Ahora sí que. Digo. Tremenda optimización. Y más bien tremendo rendimiento que tienen los juegos. Porque también el Splinter Cell. Tiene el anisotrópico por 16. Cosa que. Que es raro. Porque. Nunca había jugado un juego con el 16. Con activado con el 16. Eso. Porque el anisotrópico. Y el anti-alising. Siempre forzan mucho para quitar los bordes de los. De que quedan. Si se dan cuenta en consola. Cuando juegan algún. Alguna cosa que. Bueno. Muy pesada. Como por ejemplo. Battlefield. En algunas partes van a encontrar bordes. Así como. Como si fuera Minecraft. ¿No? O sea. Bordes muy cuadradotes. En cambio. Eso lo quitan en PC. Con el. Cuando forzan el anti-alising. O el anisotrópico. Me parece que funciona para lo mismo. Si no. Alguien. Corríjame. Y bueno. Ahora sí que. Es mucha diferencia. Y. Esta gráfica. Está teniendo un rendimiento tremendo. También para. El precio que está. Pues no es nada mal. O sea. Tiene un rendimiento muy bueno. Y el precio aquí en México. Es de 1500 a 1700 pesos. Una gráfica accesible. De hecho. Prácticamente lo que cuesta. Está un juego de edición especial. De consola. Y bueno. Ya las demás. Pues cabe decir. Que también son excelentes. Pero que. Bueno. Yo les recomiendo. En verdad. Esta gráfica. Ustedes están dando cuenta. Que no hay pérdida de frames. En ninguna parte. Y bueno. Ahorita está. Tremendamente bien. De hecho. No ha habido. Ninguna ralentización. Solamente. Que me cague eso. De quitar música. Por el copyright. Pero bueno. Ya que me queda. No solamente es un test. Y pues. Algo es algo. De hecho. Ya si hago un walltruck. O algo así. Pues ya veremos que onda. Adiós. Yo creo que en el walltruck. Si me lo subiría. Con musiquita y todo. Pero también tengo que animarme a hacer los walltruck. Porque si estoy espantado con eso de los nuevos derechos de youtube. No los nuevos. Sino los mejorados. De que van a tener más cuidado a la hora de subir videos. Digo. A la hora de procesar videos. Para agarrar más. Digamos. Para agarrar más videos que tengan copy. De hecho. Pues como ya les había comentado. En algunos de mis videos pasados. Youtube ahorita está muy pero muy estricto. En lo que respecta a subir música. E incluso soundtracks. Por eso es que puse la música desactivada. De hecho aquí salió una canción muy buena de Airo Schmidt. Que me gustaría volver a escuchar. Solamente que por culpa de esto. De estas reglas. Pues me da miedo que me ponga un strike. Y pues hasta allí quedé. Y hasta allí quedó el canal. Entonces eso no es lo que a mí me gustaría. Por lo tanto sí. Sí pues los tendré que estar subiendo de esta forma. Pero bueno. Igual no hay gran pérdida. Como les mencionaba. Es un test. Así que. Las personas que entran a esta clase de videos. Pues sobre todo son para ver qué tal rinde su gráfica. En un juego de nueva generación. Aunque ese no se podría considerar de nueva generación. Pero bueno. Sí de este año. Entonces pues parece que entran las personas. Así que pues. A mí me agrada hacer esta clase de videos. Con música o sin música. Igual me gusta. Y bueno. También espero que les haya agradado bastante a ustedes. Porque la verdad me gustó mucho el juego. Está tremendo. Esta parte de subirte a un cohete. A una bomba nuclear. Y después explotarla de esta forma. Está tremenda. Y bueno. Aquí tenemos la introducción del Science Row 4. Espero que les haya agradado este video en sí. Y bueno. Nada más vamos a ver qué onda con la misión. Y lo guardo ahora sí. Para que no haya problemas. Y bueno. Ya los estaré viendo en el próximo video. Aunque todavía no sé cómo no se rompió nada. Después de esa caída. Pero bueno. Entonces amigos. Los veo en el próximo video. Espero que les haya agradado este pequeño test. Espero sus comentarios. Y bueno. Sean comentarios constructivos y toda la onda. Ahí los estoy esperando. Y bueno. Nada más déjenle que pongo esta cocinada. Y con esto terminamos gente. Nos vemos a la próxima.